Buenas, buenas, buenas. Vamos a ver si podemos cumplir con el reto que me dejó Franco. Me pidió una pelea entre Mr. Satan y Jiren. Vamos a ver si se puede hacer. Igual no lo vamos a cumplir al 100% porque Mr. Satan solo es imposible. Ya lo intenté. Es imposible por una cuestión de que hay muchísima diferencia entre barras de vida. Satan creo que tiene 2 y Jiren tiene como 7 o 8. Así que vamos a hacer solamente un pequeño refuerzo. Sumándole a Videl. Como para que sea un poquito más pareja la cosa contra Jiren. Vamos a ver si sale. Vamos a jugar en él. La plataforma del torneo del poder en la fase final. Bastante complicado. La verdad que bastante complicado porque no lo muevo. Como que no... No quiero estar haciendo tampoco solamente bomba regalo con Satan porque la verdad que es medio triste. La verdad que no, 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 no. No es lo que quiero. Satan pelado. Bueno, vamos a ver que sale. Ya vamos a arrancar. Pero de una si. Vamos a comer. Así con esto. Chao. Como para hacer un poquito de tiempo. Cargability. Otro detalle que el ataque este de cuerpo a cuerpo a veces funciona, a veces no. Porque a veces que le quita solamente uno de vida. Espero que esta vez le quite. Si le quita uno estoy en el horno porque me va a contraatacar rápido. Bien, chango. Bien, bien, bien. Bueno, se fue. Me tuvo miedo. Otra cosa que la técnica final de Satan... Teóricamente le tendría que... Paso de largo como el mejor. Le tendría que pegar Majin Buu. Pero bueno, como Majin Buu no está en la lista de personajes esta... No le pega a nadie, básicamente. Hijo de puta. No, ¿por qué haces falsa confianza, boludo? Aprovecha. Bien. Que le pegue, que le pegue, que le pegue. A ver si le quita. Hijo de puta. No le quito nada. Sí, 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 sí. Chao. Alejate, peletín. Te va a matar, peletín. Ahí va. Bueno, eso es lo que decía. Le quita uno de vida a veces. Y es una cagada. No quiero dejarlo que cargue. Eso es lo que quería lograr. Hijo de puta, no llegues. Deja de hacer falsa confianza, boludo. Me confundo, me confundo. Ahí va. Cargue, cargue, cargue. Bien. Uh, ahora estamos en el horno. Como el mejor. Ahí se llegó. Bueno, sin darme cuenta llegué. Bien. Bueno, ahora como van a ver, no le va a pegar nadie. Pero bueno, se entiende que el que en realidad lo ataca es Majin Buu. A menos que lo ataca a la distancia. Sabía que me ibas a hacer eso. Me lo comí. Uh. Atacalo, pero ya. A ver si le quitamos algo. No seas choto. No lo puedo esquivar. Qué boludo que soy. Bueno, entretenete ahí. A lo lejos. Podría hacer un cambio rápido por Videl. Como para que... Antes de que me lo haga mierda. Como para que se cure un poco este boludo. No lo muevo, eh. A ver si le alcanza. Tendría que haberle hecho el otro ataque. Qué pelotudo que soy. Quita el Iberitis. No. Alto desperdicio. Sigo haciendo falsa confianza como un boludo. Bueno, el lado positivo es que no me atacó. Vamos, vamos. Que tenés que hacer un ataque una vez más. Ah, culiao. Estima que si me hace la técnica final... Me va a ser muy bosta. ¡Hora! Bien. Ganar el Iberitis. Ganar el Iberitis. Bien, chango. No seas malo. Me lo mató. Pero olímpicamente. Sí, me quiso un nudo. Bueno, vamos a ver si esto lo podemos pilotear con Videl. Igual le quité mucho más de lo que pensaba. Más de lo que le quité cuando lo estuve solamente intentando. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer esto. A ver si podemos completar con el reto. Para Frankito. Suscríbanse al canal de Franco. También se lo voy a dejar en la descripción del video. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Bien. Le voy a dejar el canal de Franco, el canal de Maro y el canal de Drex. Quiero que se suscriban a los canales de ellos también. ¡Hijo de puta! Es muy difícil. Muy difícil, en serio. Bueno, el lado positivo es que esta mina puede volar a través de la roca. Genial. La mina puede volar. Es una ventaja bastante grande que tiene. Vamos, 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 vamos. Bien. Decime que lo agarra. Bien, 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 bien. Vamos que se puede. Vamos que se puede completar con este reto. Ahora, alejate. Porque el chango tiene toda la barra cargada. Ahí está, eso. Alejate, alejate. Ahí viene. ¡Ah! Toma, comiste. Pensé que iba a ser choque de... Choque de trompas. A ver si lo podemos cargar todo de vuelta. Yo soy fiel de utiliza. Toda mi fuerza. Y... ¿Dónde está? Ah, se quedó en el medio de los dos cosos, el hijo de puta. Vamos, salí cagón. Salí pelete. Yo lo espero acá. Bien camper, bien camper. Bueno, vamos. A ver si lo agarra. No seas choto. No me agarres, no me agarres, no me agarres. ¡Ja! Comiste. Bueno, comiste, le erraste. Ahí va. Bien, vamos bien, vamos bien. Parece ser que el reto de Franco lo vamos a hacer a medias. No seas culiado. A ver si me sale. Agárralo. Me agarró el culiado este. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bien. Tiene muy poca vida, pero el tipo me puede hacer muy bosta con un solo ataque. Así que no me tengo que confiar por la diferencia de barras de vida. Es ahora o nunca. Yo sí pienso utilizar toda mi fuerza. ¡Oh, y el culiado se va a cargar todo! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si venís volando rápido, te puedo hacer un choque. No me quiero mandar de una porque el hijo de puta me va... Ahí viene, viene, viene. ¡No! Ah, no, 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 está bien, está bien, está bien. Ese no me agarra. Bien, 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 bien. Es un arma de doble filo, chavón, porque si me acerco... Ahí va. Bien. Toma. ¿Hace que funciona? Bien, carajo. ¡Hijo de puta! ¿Cómo me hizo renegar? ¿Cómo me hizo renegar? Pero bien, 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 bien. Bien, bien. Bastante bien. Bastante conforme con la pelea. No fue lo que esperaba, no fue lo que quería. Quería ganarle solamente usando Mr. Satan, pero es algo imposible, sinceramente. Pero no importa. Lo importante es que a medias cumplimos con el reto que me pidió Frankito, que les voy a dejar el canal de Franco en la descripción del video. Así que, bueno, lo vamos a dejar hasta acá nomás por hoy. Espero que les haya gustado medianamente. Si quieren alguna otra pelea, avisen. Mira, ahí tenemos el viejito Krilin. Todos viejos, podemos hacer un team viejo. Mira, Krilin, Roshi, Satan nuevamente. A ver qué otro viejo tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una vista así súper rápida. Tres contra tres podremos hacer. Viejos contra chaboncitos, contra chiquitos. Parece que hay otro viejo. Sí, sí, parece. Ah, pará, pará, pará. Está el Dr. Mew, si no me equivoco. Dr. Mew, Dr. Mew, Dr. Mew. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pelete? Capaz que ya lo pasé, no me di ni cuenta. Más ciego que la mierda soy. Pero sí, sé que está el Dr. Mew. Acá está. Acá tenemos un cuarto viejo. Podríamos hacer esa, ¿eh? Cuatro viejos contra cuatro chaboncitos. Tipo Goku y Vegeta Jr. No sé si está... Mirá, Upp chiquito. A ver, a ver, a ver. Uno más, uno más, uno más. Bueno, están estos. También de coso. Y bueno, Majin Buu, que no deja de ser un pequeñín. Podría. Si les gusta la idea, déjenmelo en los comentarios. Y podría ser una pelea de los cuatro viejos contra los cuatro chiquititos Majin Buu. Me va a hacer mierda seguramente, pero no importa. Lo vamos a dejar hasta acá nomás. Espero que les haya gustado. Y bueno, Frankito. Cumplí a medias con lo que me pediste. Pero bueno, lo importante es que con Satán le pude quitar más de la mitad de la vida. Eso suma bastante para mí. Así que bueno, chicos. Les voy a dejar los canales de los chicos abajo para que se suscriban. Que lo sigan también. Ellos hacen directo casi todos los días. Así que bueno. Nos estamos viendo y les mando un abrazo gigantesco.